Quiero conocer de ti cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración y no dejar de amarte Hola que tal mi gente, el sábado es Willy Swagger Es para invitar a todos ustedes al Canabal de Guerrero Canabal de Guerrero mi gente, que sería desde el 25 al 29 de marzo No se lo pierdan mi gente y un saludito muy especial, muy querido a mi gente de México Mi gente linda, mi gente bella, Willy Swagger No se lo pierdan, ya ustedes saben